Llegando aproximadamente 3.200.000 boletas, un poquito más, de los principales ayuntamientos de la zona metropolitana y algunos municipios. Es la primera remesa que nos manda la empresa que se encargó de hacer la documentación electoral. Viene de la Ciudad de México y acaban de llegar. Esperamos otra remesa para el próximo martes o miércoles, que será yo creo que ya la última, donde vendrán los municipios restantes y todas las boletas de los diputados y diputadas. ¿Cuántos sueles eran? Eran dos trailers que vienen sellados desde la Ciudad de México, donde yo estuve presente en el cierre y en el sellado, donde se hizo el inventario por parte de la fe pública que tienen los funcionarios electorales que habilitamos. Se acompañó por parte de Policía Federal todo el traslado y por satélite de Plataforma México. Llegan hoy y a partir de hoy se empiezan a custodiar, como dice la ley, por la seguridad del Estado. Entonces, en este caso, por fuerza civil, contamos también con el apoyo de Tránsito Municipal de Santa Catarina y de Monterrey, por donde pasaron los trailers. Están las alcaldías prácticamente toda la zona menotropolitana menos Guadalupe y quedan pendientes algunos números. Estos ahorita, ustedes ven que están ya los paquetes electorales, bueno, esos son de la consulta popular, y allá está, que es un poquito más grueso, todo este personal que ven empezarán a enfajillar y a meter la documentación electoral en esos paquetes para que cada casilla tenga sus boletas correspondientes, junto con toda la documentación, actas, cuadernillos de cálculo, recibos, etc. Y eso se va a empezar a distribuir a las comisiones municipales electorales a partir del 22 de este mes. 12 millones, perdón, 12 millones 300 boletas y papeletas de la consulta. Y apoyados también, cuando se haga el traslado de estos paquetes a las comisiones municipales, también nos acompañará un dispositivo de fuerza civil. Prácticamente esto no para hasta 24 horas funcionando de aquí a la elección. Prácticamente esto no para hasta 24 horas.